Dame, contá-, dame, dame, contá- no, dame, dame, contá- no, dame, contá- dame, con algo me salgo Dame, dame, contá- Uuh, loco Dime, colgó, dame, contá- Uh, tu eres una puta y yo lo sé estar buscando que te den pegadita a la pared, sucia Vamos a chingar otra vez, yeah Me llama FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgía Yo la conocí, yo se la metí El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Mamacita, estás bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, dame, dame con algo, me salgo Dame contacto, dame, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame, dame contacto Dame con algo, me salgo Dame contacto, me salgo Tu baby en el DM, yo saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con vuelo largo Pero si no hay cien mil, no saben lo que valgo Labios rojos como Lollipop En PR el amor, se me llama y la Lambo truck Todo Gucci, gun, flu, leo, pong Y pa' las envidiosas no hay pong Si soy una puta no lo sé Pero papi ya deje el afán Está mordida porque me le ve Estoy haciendo dinero sin OnlyFan Dame contacto, dame, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame con, dame con algo, me salgo Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dime esos balcón Dame con algo, me salgo Gracias por ver el video.